Ahí Santana ya, aquí está parte de la familia, el hombre que está de fiesta de cumpleaños hoy, ahí está Claudio Santana. ¡Hala Quinin, el duro! ¿Cómo es? ¡Hala Quinin, el duro! ¡El duro! Está de fiesta de cumpleaños duro hoy. La gente de Mao te quería ver y la gente de Mao te quiere preguntar cómo anda todo, cómo te sientes hoy y nada. Bueno, me siento bien con mi familia aquí, todo ha reunido, yo hice esto porque yo hoy cumplo 79 años. ¿Cuánto? Sí, me sirve de orgullo tenerlo. ¿Cuánto cumple, cuánto cumple Santana? ¡79! ¡Duró un ocho y cuento! Es que yo no oigo porque... ¿Cuál es la vaina tuya? ¡25, 25! ¡79 Santana! ¡35! ¡Ah, 35! ¡39, tío, 39! ¡39 Santana, como diría Hipólito, 35! Hipólito, ¿cómo que dice Hipólito? Hipólito, ¿cómo que dice Hipólito? Entonces, un saludito para toda la gente de Mao que está muy preocupada. Toda la gente de Mao que puse un cero. ¿Un Facebook? Un cero. Ah, ok. En el teléfono donde decía que Lin Santana es duro cumpleaños hoy con 500 amigos. Y él se recibió más de mil telegramas. ¿Cómo llaman? Ok, mensaje, mensaje. Mensaje de amigo, eh. Ok, entonces Mao entero va a ver este programa mañana. Lo estaremos pasando, Santana. Y yo quiero que usted le diga al pueblo que está muy preocupado por su salud, principalmente, ¿cómo se siente? Yo me siento bien, gracias a Dios, porque pude rápidamente arrancarse para este país. Ah. Ya me siento bien de brazo. Todo ya, esto ha rebasado bastante. Ya me siento bien. Lo único es una pieza que me tiene es medio... No, porque es Tikuí, ya, tú sabes cómo es Tikuí, ya. Si, Tikuí no es Tikuí es un lombecebo. Jajajaja. Cuando saluda Tikuí tu pana que estaba preocupado. Tikuí ni me ha llamado. ¿Tampoco? No. ¿Y qué amigo es este? No, tú eres amigo mío. Desde Tikuí solamente yo quiero distancia. placer inmenso para nosotros saber que te encuentra muy mejor muy bien y con tu ánimo siempre arriba como tiene que ser gracias al señor y a los americanos y a los americanos ahí está claudio santana cumpleaños de cumpleaños hoy son gente que vinieron de de dónde fue que vinieron cada cuartos en su pedacito yo vengo a saludar a esta gente que son mi familia de verdad a la pala o el duro el duro también de allá de samoa entonces yo vinieron de directo conmigo yo me siento muy satisfecho con ellos dando aquí mi hermana dulce como sin que su guisa y pablo son la gente que siempre apoyado y siempre nos ha acompañado que así es que un saludito especial para todos ellos y que gracias por la visita gracias por haber venido a eso solo a eso solo a la hora menos invitado a compañeros del duro gris andan a ella ok ok ok